esta es parte de mi oficina donde yo estoy ahorita mismo vamos a ver si sale mira, no sé si lo vemos aquí ¿lo estás viendo ahí? sí, lo veo bien ok todo eso para allá está lleno de video y en los closets todo eso está lleno de video mira, esto es Salsarengue del año 93 imagínate Embajadores Vallenato Gloriette, Frank, Frank y Rui Miranda así están los festivales de la salsa, todo aquí grabado un día voy a ponerme a chequear todo esto pero bueno Héctor, la voz aparentemente no llega a finales de este año la búsqueda de la noticia lo llevó a vivir momentos históricos no tengo mucho que decir porque me siento bien mal porque es como si fuera mi hermano a ser testigo de hechos insólitos Oscar de León hizo caso omiso a la orden de Rafi hasta irrepetibles me siento muy contento de gran regocijo tener a una figura como lo es Imad Rivera nunca me podía imaginar que un mes o un mes y medio después él le hubiera podido dar este ataque cardíaco que le dio ¿de cuántos años de trayectoria estamos hablando? primero que nada Antonio muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir un poquito nuestra experiencia con tu público mira solo tenemos más de 30 30 años de estar en este negocio comenzamos primero como como locutor en varias emisoras de salsa aquí en Panamá luego me despertó la inquietud por hacer un programa de televisión y dándole dándole en el año creo que puede ser en el año 80 más o menos por ahí o final del 78 un canal de televisión que se llamaba aquí en Panamá Canal 2 ellos hacían unos programas los mediodía y todo lo demás y tenía un gran amigo mío yo estaba que te digo peladito y ellos transmitían los sábados carreras de caballo directamente del hipódromo y el productor me dice porque yo trabajaba con ellos en la radio y él me dice Jimmy tú ves a través de hacer un programa de televisión combinado con las carreras y yo digo si vamos vamos a hacerlo ¿qué pasa? este canal de televisión era el que presentaba la mayoría de los artistas internacionales que en ese tiempo la imagen eran en blanco y negro por ahí desfiló Héctor Lavoe con Willy Colón Richie Ray Bobby Cruz Cheo Feliciano Roberto Ruena Rey Barreto pero no era un programa totalmente comercial yo quería hacer algo algo un poco más formal y nos fue hasta el año 88 que yo me mudó para uno de los canales más fuertes que en ese tiempo era Telemetro y hicimos un programa que se llama Salsaringe iba todos los sábados tipo 7 de la noche entonces yo veía todo lo que estaba pasando y yo tenía mucho contacto con Nueva York con los promotores y todo y en un viaje solito me fui para Nueva York para conocer y todo lo demás y comenzó esa investigación de ver qué es lo que pasaba en Nueva York y todo lo demás imagínate cuando yo comencé a viajar a Nueva York existía la famosa calle 42 y ya tú sabes lo que era antes en la calle 42 que prácticamente tú pasabas ahí a cualquier hora droga prostitución o sea todo lo limpiaron ya eso no existe y también en la décima avenida te acuerdas que estaban todas las casas de Iquera Combo Récord Fania todo eso ahí y comenzamos nosotros a grabar a buscar videos y cómo llegar a la oficina de Rafi Mercado porque ese era el que decía todo lo que estaba pasando en los shows gracias a Dios por mi trabajo ellos comenzaron a ver lo que yo estaba haciendo en Panamá y me permitieron llegar hasta donde ellos estaban y participar de todos los backstage de todos los festivales que ellos hacían y eso me dio la oportunidad de conocer a empresarios muy importantes y managers dentro de ellos conocí a Rafi Mercado Rafi Cartagena que era el manager del Gran Combo y tenía otros artistas también a Abelino Pozo que Abelino tenía en ese tiempo a Frankie Ruiz tenía a Tito Rogan Andy Montañez Richie Bonilla en fin toda esta gente y eso me ha dado la oportunidad de yo irme a todos los bailes y todas las actividades y yo grabar con una camarita en ese tiempo te acuerdas eran las tres cuartos que la batería duraba en 20 minutos tenía que grabar como cinco baterías de Elsa el cargador bueno ser una odisea grabar pero hicimos los trabajos y para mí fue una gran satisfacción porque hicimos mucha docencia en televisión traímos los shows que prácticamente la gente quería ver y la única forma que se podía ver era a través de los resúmenes que yo hacía cuando cuando hacía los shows y hacíamos todas las entrevistas de todos los artistas que estaban pegados en ese momento recuerdo yo que en ese tiempo Antonio en la ciudad de Nueva York había más de 200 sitios de baile más de 200 sitios de baile las orquestas tocaban tres y cuatro días tres y cuatro presentaciones por día arrancaban un jueves y lunes estaban terminando recuerdo yo que los lunes había un lugar que se llamaba el Village Gay que todavía existe y los lunes hacían un salsambeet jazz que me acuerdo clarito ese lunes estaba el conjunto libre de Manny Oquendo con Oscar de León ok y en ese momento llegó Ruben Blitz ya tú sabes todo eso yo lo grabé todas estas cosas las pasamos en televisión y todas las y todas las entrevistas y bueno y de ahí comenzó nuestra trayectoria en la televisión y personalmente me siento muy contento de gran regocijo tener a una figura a una leyenda como lo es Imael Rivera de todas las entrevistas que yo le he hecho a los cantantes y músicos para mi concepto personal esta es la mayor importancia que yo he hecho en el transcurso de mis ocho años de estar en la televisión dentro de las cosas que los seguidores y amantes de la salsa podemos encontrar en YouTube está esa última entrevista a Ismael Rivera claro fíjate a ese viaje que yo fui ya en ese tiempo en el ochenta y siete ya Nueva York estaba comenzando a bajar la intensidad de las actividades de bailes y todo ya los artistas comenzaban a emigrar un poco para Puerto Rico Miami yo comienzo a hacer muchas actividades y grabar mucho en Puerto Rico porque me di cuenta que era donde más se estaba comenzando a grabar para ese tiempo ya estaba comenzando también entrando la salsa sensual entonces ya estábamos saliendo de lo que era la salsa Fania para comenzar a entrar a la salsa romántica llega ese viaje yo prácticamente no fui con intenciones de grabar al contrario fui más que nada a ver el tema de las disqueras y todo lo demás y me acuerdo que que Gilberto vivía al lado de 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 Santiago o sea lo separaba de una casa y entonces me dice Gilberto ¿sabes quién me vio de aquel lado? yo ¿quién? de Santiago yo no puedo decir me dice sí y yo crucé a la casa de ahí mismo de Santiago y ese día me entero que de Santiago le gustaba ser narrador de béisbol esa es su pasión el béisbol ¿no? y él me dice Jimmy yo quisiera o sea me llevó un cuarto que él tenía como era como un estudio y comenzamos a conversar muchísimo ahí de 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 toda su carrera entonces Edi Santiago estaba pegadísimo ahora con lluvia tú me quemas todos esos temas y yo dije espérate y y alquilé una una cámara hicimos cosas por ahí ¿no? llego al hotel y cuando llego al hotel me estaba esperando Elías López con Miki Cora y Jimmy que no sé qué es que está porque Elías López como estaba comenzando a a funcionar con su su propia orquesta entonces su cantante te acuerdas que era Guillo Rivera en ese tiempo y entonces te acuerdas que habían sacado un tema que se llamaba No Me Olvides por ahí y él me llevó para llevarlo para entregarme el disco para que se lo proporcionara y yo no había ningún problema y hablando porque eso es lo que me gusta echar cuentos que no sé qué y yo le digo Elías ¿qué es la vida de Mair Rivera? Oh está por ahí que no sé qué viviendo en la calle de Calma que no sé qué que por aquí que por acá y me dice Miki casualmente ayer lo vi que estaba con un doña Margot que estuvo conversando y le digo oye ¿tú crees que hay posibilidad de que se le pueda hacer una una entrevista? Eran casi como once de la mañana oye y Miki y Elías llaman a la mamá de 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 Mair Rivera doña Margot que había un periodista de Panamá que le quería hacer una entrevista y Mair dice no no venga con mucho gusto oye el tema era que me habían aprobado la entrevista pero no tenía cámara y entonces yo comencé a través de de Tony Vegas Gilberto Nicolás Viva Jerry Rivas del Gran Combo porque ese era el grupo nosotros que siempre nos reuníamos ahí en el hotel en el lobby para hablar comenzamos y buscamos un amigo de ellos y alquilamos el camarógrafo y todo lo demás y nos fuimos para la casa de Mair Rivera pasamos por la calle Calma todo lo demás y cuando yo llegando a la casa de Mair Rivera yo pensaba encontrarme wow con esta casa ¿me entiendes? un artista de renombre de una trayectoria trabajó muchísimo y todo lo demás y cuando cuando voy llegando y me dice no, no aquí me ven la casa de Ismael una casa de madera muy sencillita con estas sillas que usaban nuestros padres nuestros abuelos y todo lo demás estas mecedoras y todo y me acuerdo guau como es la vida ¿no? y llegamos a ver todos los otros nos presentaron que por aquí la mamá una señora muy amable fuera de serie este y en la cual Ismael me dijo vamos a hacer la entrevista que era porque ya él tenía el problema de la voz con los pólipos los pólipos ¿no? sí, claro que no podía que no podía hablar muy bien y arrancamos la entrevista casi esa entrevista duró casi como una hora y media por eso hay muchas cosas heritadas pero te digo que me siento tú sabes me erizo al decir el nombre de Ismael gracias ok bien Ismael vamos a comenzar fue una entrevista súper interesante porque era otro de los ídolos que yo quería entrevistar Jimmy o sea hasta ese momento tú no te habías cruzado con Ismael entiendo no personalmente no dentro de lo más importante de esa entrevista te puedo comentar de que no sabía que Ismael Rivera una de sus profesiones más importantes fue ser albañil que mucha gente no sabe que él fue que él fue que fue albañil Ismael y quiero que sepas cuando yo vi en ese momento Ismael Rivera agarrado muchos músculos se veía una persona o sea físicamente súper 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 bien en el momento de la entrevista cuando encontraste sí pero fue una entrevista sumamente amena ahí nos he hecho el cuento cuando él viajando estaba saliendo de Panamá porque Ismael Rivera era muy campechano muy folclórico él no te no te escondía nada para que sepa y ahí él me echa el cuento de que él bajando al aeropuerto uno de los músicos no él ojo uno de los músicos tenía droga en en los bordes de de la conga entonces él por defender al músico él se echó la responsabilidad él dijo no no eso es mío de ahí fue te acuerdas que lo metieron preso claro al inicio de los 60's exacto más o menos sí viajando o sea saliendo de un de una presentación aquí en Panamá y nos echó ese cuento y y hablamos muchísimo Jimmy y en algún momento Ismael te comentó a qué músico se refería no me dijo específicamente quién era pero lo que había que averiguar en ese tiempo quién era el conguero me explico porque es que venía en el borde de de la conga se la habían metido en el borde de la conga ¿no? y él por defender a su música él él se echó la culpa del mismo ¿no? pero fue una entrevista mira súper agradable ¿solamente fue esa conversación de hora y media o se extendió un poco más hicieron la vida no se almorzaron oye nosotros quedamos toda la tarde en la casa de él Jimmy ¿se podría decir entonces que en ese momento sentiste que había nacido una amistad con Ismael? pero claro tú te puedes imaginar que tú estés frente así con Ismael Rivera digo yo estaba súper pelado comenzando en este negocio y yo hasta que gagueaba imagínate de la entrevista ¿no? pero claro era por la impresión de tener todo el mundo hablaba de Ismael Rivera y yo escuchaba a Tony Vega Jerry Riva Gilberto a todo el mundo hablando de Ismael Rivera que era el number one y tú ¿qué partes recuerdas que más te impactaron de sus declaraciones en esa entrevista que le hiciste? La humildad sí fíjate que con Ismael Rivera aprendí algo bien importante cuando yo le pregunto a Ismael Rivera no sé si se usaba la entrevista o fue aparte porque ya estábamos haciendo la transición de lo que era la salsa a la salsa sensual ¿tú te acuerdas que todo esto cambió porque todas las disqueras comenzaron a tener una sola orquesta de grabación y todo el mundo iba ahí antes tú no sabías quién era quién y o sea lo que ellos querían desarrollar era el cantante no la orquesta ok y entonces él criticó mucho esa situación porque él decía mira hoy en día nosotros no sabemos quién es quién y es cierto entonces él decía que cada orquesta y es cierto tenía un sonido porque eso era lo que te identificaba y te daba la personalidad de cada orquesta entonces él criticó esa transición y dice hoy en día ninguna orquesta tiene un sonido original y él me decía antes tú ponías un disco y tú sabías si era Tomilivencio por los sonidos han habido como unos campos o sea que casi todas las orquestas a mí me suenan como digo con todo el respeto se merecen mis compañeros pero me suenan iguales no puedo distinguir antes había las agrupaciones tenían un sonido personal tú sabías que tú sabías acortido y tú sabías que era acortido oía la sonora sabías que era la sonora oía Tito Puente sin el cantante ya tú sabías que ese era la orquesta ¿tú entiendes? pero que eso se perdió ¿cómo fue esa despedida luego de esa conversación de una hora y media con Ismael Rivera cómo cómo te sentiste con qué sensación te quedaste bueno yo me sentí o sea yo vi a un Ismael Rivera muy contento lo lo sentí muy cómodo lo sentí que estaba muy realizado porque como que él quería tener ese desahogo eso no fue una entrevista de dime Ismael ¿qué estás haciendo? o sea fue una entrevista más que nada familiar biológico se preguntó de todo pero se sentía tan cómodo estás hablando de hora y media que un artista te dé una entrevista por una hora y media como Ismael Rivera tú tienes que sentirte demasiado bien ¿no? es que no puedes hablar tú de la familia que hay todo aquí la familia Rivera todavía tiene un sabor tú sabes todavía tiene sabor desde mi mamá todo el mundo canta todo el mundo baila tú sabes somos una familia alegre bien alegre entonces todo el mundo aportaba la mamá que esto que el otro que por aquí que por acá y para mí como te digo fue uno de los logros más grandes que yo he tenido más que nada por el resultado de un mes y medio dos meses que él falleciera me estuvieran llamando para yo facilitar pietaje de la entrevista no cobramos un horario ni nada contrario lo hice como un aporte el 13 de mayo de 1987 mientras descansaba en su casa en la calle calma en compañía de su madre y de su hijo carlos Ismael sufre un ataque al corazón nunca me podía imaginar que un mes o un mes y medio después él le hubiera podido dar este ataque cardíaco que le dio entonces esos son los contrastes que te da la vida y hablando nosotros inclusive habíamos quedado en un acuerdo que como yo tenía programa de televisión yo había invitado Ismael Rivera para que viniera a Panamá para hacerle una entrevista y hacer cosas diferentes y me acuerdo que doña Margo dice pero usted solamente está invitando a papi ¿por qué no me invitas a mí? y entonces me acuerdo que ella dice no porque yo quiero conocer la isla de Panamá y Ismael Rivera le dice no mami Panamá no es una isla Panamá es un país una república bueno allá mismo yo quiero ir y habíamos quedado en un acuerdo de que íbamos a hacer los arreglos para que ellos vinieran a Panamá posteriormente después de la entrevista pero bueno tuvimos esa fatal noticia ahora justamente yendo a esa parte ¿en dónde estabas? ¿y cómo te enteraste de la muerte de Ismael? no yo estaba aquí en Panamá yo estaba aquí en Panamá cuando me llamaron de Puerto Rico casualmente la amiga mía Noelia Rodríguez me llamó y me dijo que Ismael había fallecido y todo el mundo decía Jimmy no puede ser tú fuiste el último que entrevistó a Ismael Rivera ni en Puerto Rico donde él vivía nadie se preocupó en hacer una entrevista como tú se le hiciste a él o sea eso fue un gran logro que yo hice ojo nunca pensé que él se iba a morir en un mes ni dos meses después ¿me explico? pero es lo que a mí me ha hecho tener un valor muy grande tener un aporte al movimiento de la de la salsa ¿no? entonces cuando ella me decía a mí Jimmy tú no tienes idea la gente está preguntando por la entrevista que tú hiciste que esto está saliendo en todos los noticieros porque es que no había nada fresco nada 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 fresco ¿no? Jimmy ¿y cuánto te impactó esa noticia luego de haber compartido con Ismael y prácticamente de haber entablado una amistad así a primera mano ¿no? Sí yo mira cuando a mí me comenzaron a entrevistar aquí en Panamá sobre la entrevista esto del otro yo me acordaba como si fuera ayer la entrevista que yo hice me acordaba de la casa es más en la misma mecedora donde yo le hice la entrevista a Ismael fue la misma mecedora donde él falleció para que sepa todo eso me lo dijeron a mí no puede ser esto lo otro me acuerdo que creo que la casa estaba pintada y verde había un balconcito con madera todo yo lo tenía mira pero retratado que yo no podía creer lo que estaba pasando no lo podía creer pero bueno Antonio tú sabes que son situaciones que tienen que pasar y todos tenemos que preparar para llegar ese momento tenemos algunas informaciones de que Héctor la voz se encuentra bastante mal de salud y hay entre tus entrevistas también otra muy importante que es la que le haces a Frankie Ruiz en el backstage de este espectáculo y le haces una pregunta muy puntual y muy acorde y muy importante porque finalmente era también saber el punto de vista de Frankie sobre una leyenda de la salsa y sobre la salud de esta leyenda que fue Héctor la voz bueno yo espero que se nos salve pero la verdad que eso no tengo mucho que decir porque me siento bien mal porque es como si fuera mi hermano ok como yo te cuento yo la entrevista la voy desarrollando en base a como el artista me va contestando la pregunta como él se ha abriendo para que él me permita o sea ir vanando mis preguntas y en base a como él me va contestando yo ir viendo que otras preguntas las puedo hacer pero en la misma línea que sean exclusivas y que sean muy íntimas ok con Frankie Ruiz había una gran diferencia porque con Frankie yo lo manejé en Panamá por muchos años porque él era del catálogo de Abelino Pozo ok entonces todas las presentaciones que se hacían en Panamá a través de Frankie Ruiz las hacían a través mío yo conocía Frankie teníamos una amistad y todo lo demás y habían temas que por la amistad me permitían o sea preguntarle pero con mucho respeto entonces todo eso a mí me permitía tener un poco más de confianza un poquito más de libertad para preguntarle muchas cosas a los artistas que muchos querían saber perdón que el público quería saber y que no se le preguntaba eso como yo como vuelvo y te repito en este negocio tú tienes primero que nada tú tienes que respetar y saber exactamente qué le puedes preguntar qué no le puedes preguntar por eso yo siempre he dicho todos nos hacemos con nuestras virtudes y nuestros defectos hay algunos que están sumergidos en la droga y todo lo demás pero no por eso tenemos que hacer leña del árbol caído tenemos que seguir respetando porque ellos fueron una trayectoria tuvieron o sea que si Tito Roja que si este que el otro ellos tuvieron su momento y nos dieron mucha satisfacción igual con con lo de con lo de lo de Frankie y volviendo a tu pregunta mucha gente yo creo que aquí te ha pasado que la gente dice no que Frankie Ruiz murió por una sobredosis Frankie no murió por una sobredosis Frankie murió por un tema del hígado me explico entonces claro pero era por mucho consumo que eso me lo comentó Pozo y el exceso de consumo en sus tiempos porque es un tipo que tenía una mentalidad débil o sea ni tú ni yo no podemos meter en ese sentido pero por qué hablar de que el hombre murió fue por una sobredosis cuando no es así ¿no? entonces ¿qué te puedo decir? de Frankie fue igual Frankie Ruiz fue un excelente cantante para mí de esa época ha sido lo mejor en la salsa sensual lo mejor si ese tipo hubiera estado vivo hoy en día millonario 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 igual que Eddie Santiago pero todos sabemos cuál es el problema que tiene Eddie que Eddie no quiere cantar y todo lo demás pero otro talentazo con todos los éxitos que el tipo tiene olvídate ¿no? pero el tema es que hay otra cosa que creo que tú lo sabes que la salsa está pasando por su peor momento no hay relevo ¿quiénes son los que están ahora mismo? Tito Nieves Gilberto Tony José Alberto Canario pero y después de ellos ¿qué hay? Rubén tiene 75 años yo siento que a Rubén ¿qué tiempo más le puede faltar para seguir cantando? 5 años más llega a los 80 ¿tú crees Jimmy que si Frankie estuviera vivo todavía seguiría vigente cantando igual? yo digo que sí ser una estrella Antonio ser una estrella ser una estrella la cantidad de éxito que tiene Frankie Ruiz en grabación en la salsa sensual uff montón montón muchísimo para mí era un fenómeno Frankie era un fenómeno fenómeno igual que Héctor Lavó igual que Héctor Héctor también fue un fenómeno en sus tiempos épocas diferentes pero vuelvo y te repito son fenómenos que ya no existen y que ya que ya no van a oler pregunta tus hijos ¿qué canciones escuchan? los clásicos Héctor Lavó Rubén Blake pero los clásicos pero muy poco te hablan de una típica 73 una orquesta Broadway no sé si me estoy explicando claro porque fueron temas timbaleros AA o no ¿qué te digo? buscando guayabas esos temas clásicos que en otra huventud hoy tiene el placer de disfrutarla que vive con la voz que vive con la voz que vive con la voz ahora discúlpame que te corte ahora volviendo al tema de este backstage en el concierto del Festival de la Salza en Nueva York donde tú le haces esta pregunta a Frankie ¿no? a Frankie se le ve muy agongojado pero viste a otros artistas ¿no? porque incluso en un momento del espectáculo empiezan le empiezan a cantar a Héctor hay unas palabras de Rubén de Oscar y se hace hasta un corito ya como que todo el mundo sabía de que Héctor estaba muy mal ¿cómo se vivió ese momento tú que estabas presente? muy triste muy triste muy triste porque es como tú lo acabas de decir ya había como una ¿qué te digo? como que ya en el ambiente se hablaba de que en cualquier momento él podía partir ¿no? entonces me imagino que antes del show y todo lo demás cuando están reunidos todo el mundo conversa comienzan a intercambiar informaciones y me imagino que el tema fue la salud de Héctor y para hacerle un tributo un homenaje a él yo creo que la mejor forma de hacerlo sentir que sus compañeros lo están apoyando es cantarle en ese momento y hacerlo sentir que el hombre sigue vigente que él sigue vivo y eso eso fue la impresión que yo en ese momento yo tuve cuando yo tuve escuchando esos coros y más que nada ellos soñando y todo ¿no? pero vuelvo y te repito son momentos Antonio que nacen como ellos improvisan son los que se pensó hacerlo eso salió en el momento y ellos van armando porque son estrellas lo que están detrás de esas impitaciones y de esos sonidos Jimmy ahora tú por esos días fuiste a buscar a Héctor fíjate que no fíjate que no no toda la información que yo manejaba era prácticamente a base del contacto con mi diótesis que yo tenía que era el que me alimentaba todas las informaciones y todo lo que lo que pasa es que Antonio cuando pasan este tipo de eventos yo voy a cubrir lo que o sea la muerte de Héctor la voz esto lo otro pero llega un momento que yo siento que no que no le voy a sacar el provecho que yo quiero porque porque están todos los medios no sé si me estoy explicando entonces el funeral de Héctor la voz salió en todos los lugares no sé si me estoy explicando entonces no 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 prácticamente inclusive ni el de Celia tampoco yo ni el de Silia tampoco fui yo ¿me explico? porque es un poquito medio medio triste esa parte ¿no? así que yo creo que nada más mejor con la parte que la gente la disfrute y que la goce ¿tú cuánto crees que perdió la salsa con la muerte de Héctor? Muchísimo Muchísimo la muerte de Héctor la de Celia que son prácticamente las estrellas que la gente conoce lo que es la salsa Otra de las experiencias grandes fue cuando retorna supuestamente querían que retornara Héctor la voz a cantar Héctor sale del hospital el problema que tenía y todo lo demás y lo suben a la tarima que Héctor no podía ni abrir la boca porque no podía cantar yo grabé yo grabé el momento en que subieron a Héctor que me acuerdo clarito que estaba Cheo Feliciano y a Alberto Santiago acompañándolo a subir porque tampoco podía caminar y me acuerdo que Pacheco trataba de ayudarlo o sea a darle la segunda voz porque él no podía cantar muy bien y todo pero mira a mí me dio un gran dolor una gran tristeza porque yo viví la época de Héctor la voz en los bailes y pensé verlo así mira casi me caigo cuando viese Antonio una cosa es que te digan de que tienes un amigo tienes un cantante X persona que te enferma pero cuando tú lo ves a lo que te han dicho y tú ves la comparación tú dices wow esto no puede ser no puede ser no puede ser cuando yo vi te hablas de esas imágenes de Héctor o sea yo mismo oye a Cheo Feliciano se le salieron las lágrimas a Cheo en el show si hay algunas imágenes que puedes chequear por ahí te vas a dar cuenta que a Cheo se le salieron las lágrimas de igual forma a Alberto Santiago y más el Miranda también estaba por ahí cerca porque verlo de la forma como estaban acostumbrados siempre muy relajado y todo lo demás y el tipo no podía cantar creo que ya no tenía dientes imagínate entonces se le vían los semblantes del rostro un poquito medio golpeado cojeaba había que cargarlo había que ayudarlo a cantar entonces era 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 muy impactante muy 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 impactante y mira y hay algunas escenas que nosotros grabamos que por respeto digo a lo que era Héctor yo no las pasé yo pasé más que nada la parte esa donde él comenzó a cantar con Cheo y con y con Pacheco ¿no? claro no y esa parte en la que Héctor ni siquiera podía vocalizar ¿no? porque incluso hasta se hablaba de que Héctor había llegado con fiebre esa noche y de que así lo estaban haciendo cantar ¿te vas a averiguar algo de eso? fíjate hubo muchas críticas porque había muchos de los cantantes inclusive entre ellos Cheo y Mael Miranda que no estaban de acuerdo en que subieran a Héctor porque las porque las condiciones de Héctor físicamente no eran las mejores entonces antes de ayudarlo se le estaba era perjudicante ¿no? por o sea oye ver a Héctor la voz o sea cojeando que no puede caminar que lo tenga ayudando dos amigos para caminar para cantar para vocalizar si tienen que ayudar y digo es muy difícil muy muy y digerir Antonio esa parte wow digo uno que estaba cerquita ahí para mí fue difícil muy difícil imagínate para sus amigos cantantes que viajaron con él que estuvieron con él en las buenas y las malas y que conocieron a Héctor la voz un tipo muy jocoso esto vacilador y todo lo más ¿velo con esas condiciones? fue terrible fue terrible Yera tú sentiste quizá como ya una premonición que se acercaba el final de Héctor sí 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 porque era como una velita que tú veías que cada día se iba apagando se iba apagando se iba apagando se iba apagando y yo mantenía una buena comunicación con una persona que estaba muy cerca de él y era el que lo el que lo cuidaba David Lugo sí y y esta persona siempre me comentaba de que que cada día veían a Héctor que se estaba apagando que se estaba apagando que era cuestión de tiempo ¿no? pero muy triste muy triste muy triste Jimmy y y el público ¿cómo reaccionó cuando vio así a Héctor? cuando subió la tarima bueno al principio Héctor siempre ha sido un ídolo tú tú estás claro que oye la gente gozaba cuando Héctor la voz no iba a tiempo por eso fue que está la canción que le hicieron que fue perfecta para él donde él dice que el público el que iba temprano él no entonces al principio cuando presentaron a Héctor la voz todo el mundo Héctor 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 pero igual que yo cuando yo lo vi ¿sabes? pero cuando va comenzando avanzar el tiempo y tú estás viendo ese cambio ya la gente no lo está viendo como el cantante Héctor la voz como lo veía como estaba acostumbrado a verlo exactamente entonces si hubo un un bajón en que decía la gente hey mejor bájenlo que no siga cantando porque se estaba haciendo mucho esfuerzo demasiado esfuerzo para que porque quería como que sacarle un kilometraje a la presencia de Héctor inclusive ahí decían que prácticamente era prácticamente era el combate de Héctor la voz pero cuando vieron ese combate de ahí no pasó más nada no pasó más nada porque ya no podía el cuerpo él ya no daba más no daba más no daba más pero bueno qué te puedo decir Antonio eso fue una de las de las grabaciones más impactantes mía a lo que a lo que yo yo he podido hacer y lo que he visto ¿no? bueno ya para para cerrar Jimmy y agradecerte por tu tiempo a mí me gustaría preguntarte ¿qué edad tienes tú actualmente? te digo ahorita yo me yo me te digo ahorita mismo yo ni yo ni me acuerdo de eso porque sé estamos en el 24 ¿verdad? sí take 9 ok y tú cuando haces no sé quizás no hagas una retrospectiva de tu vida todo lo que has logrado todo lo que has hecho todo lo que has dado ¿no? a través de tus entrevistas ¿cómo te sientes? mira como vuelvo y te repito yo me siento muy bien muy bien gracias a Dios porque he sido una persona que he aportado muchísimo al género me ha enseñado muchísimo a través de este trabajo he conocido muchísimos países muchísima gente interesante muchos amigos y me ha enseñado mucho a saber cómo tratar a las personas qué tienes que decir qué no puedes decir qué es una imprudencia y cómo tienes que manejarte con cada uno de ellos entonces cada artista es una experiencia nueva independientemente hay unos que son groseros hay que saberlo tratar hay que saber cómo cambiar el temporal en determinado momento y como te dije yo me siento tan contento y tan feliz primero porque es lo que me gusta y cuando a ti te gusta lo que tú haces lo haces con ese placer lo haces con ese ánimo de cada día hacer lo mejor yo quisiera seguir haciendo muchas cosas todavía si Dios me da vida y me ayuda a hacer ciertos ajustes yo pienso no sé si el otro año o entre dos años termina mi carrera volviendo a hacer televisión pero un programa totalmente diferente un programa más que nada de especiales en la cual que te digo hacer cosas diferentes para llevarle una nueva docencia a esta juventud que está comenzando a gustarle la salsa explico todavía quedan algunos músicos cantantes que de verdad se le puede sacar mucho kilometraje en la cual ellos nos pueden dar esa docencia entrevistar a un Luis Perico Ortiz él tiene un abanico de opciones y de comentarios porque él vivió también muchísimo lo que fue la salsa él te puede hablar de Celia te puede hablar de Fania te puede hablar de Willy Colón el mismo Willy Colón o sea tratar de ver cómo puede rescatar parte de esas de esas entrevistas como lo que tú y yo estamos haciendo ahorita mismo ¿no? pero más que nada a nivel de docencia docencia y yo creo que para ellos también sería bien interesante por el hecho de que se van a van a van a acordarse de muchas cosas que ellos vivieron que en este momento no tienen con quién compartir tú te puedes imaginar que tú estés hablando con un Willy Colón o estés hablando con un Tito Nieves y de repente acordarte de los tiempos del Corse del Broadway 96 del Roseland del Mindset de los de los que se hacían en Nueva York en los paseos en lanche entonces eso es súper interesante vivir esos tiempos cuando estaba en la oficina de Fania en Broadway y o sea John Faust o sea recortar todas estas cosas es sumamente interesante ¿no? tenerse esas pinceladas entonces ese es el tipo de especial que yo quisiera quisiera hacer no es fácil porque hay que saber a dónde puedes conseguir a las personas que te puedan colaborar y que estén dispuestos a hacerlo me explico sentar a un Rubén para que te este tipo de de historia mira ahí tienes como para dos o tres programas me explico así es que y fíjate que yo de Rubén hay algo que sí quiero aprovechar para decirlo públicamente me gusta cuando Rubén en cada concierto habla y dice yo agradezco lo que las colaboraciones o la parte musical que Willy Colón tuvo conmigo independientemente de sus problemas personales eso es un detalle eso es ser gente eso es ser un profesional reconocer los valores que en determinado momento una persona a ti te ayudó y eso mira me llamó a mí mucho la atención y me ha enseñado con ese mensaje muchas cosas que yo no quiero aplicar en mi vida mira era lo que te decía no sé si tú tienes registro de esta revista ah no no canales esta la hacían en Nueva York ah mira ¿tú? 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 ¿o alguien más? no, no esa yo la conseguí ahí ya escucha con la de esta ¿no? claro sí bueno esa es famosísima la de esta ok esto para mí es la joya más grande que yo tengo este libro ahí a la reina claro vino cuando yo compré que yo fui o sea compré el máster del show de 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 nuestra cosa aquí está toda la historia de de lo que pasó tengo ¿tú te acuerdas de esta? ah soy latino ¿eh? todo esto aquí yo lo conservo para que sepa y tengo pero mira montones de esto y en mis tiempos y en mis tiempos libres me pongo a verla de nuevo y está ahí con la otra también gracias el amigo mira mira esta es la india cuando comenzó wow no yo yo tengo que buen archivo si yo tengo un mil y pico de videos en en formato tres cuartos ahora va justo justo de eso te iba quería preguntar también como parte de la entrevista es ¿tú conservas todas tus grabaciones? bueno acuérdate que ese formato tres cuartos ya no existe y el equipo no existe ya entonces habría que conseguir el equipo ahí están los los ¿cómo te digo? los 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 casetes están pero el tema que tenemos es que ya están llenos de mod hay que hacer un trabajo limpiarlo quitarle ese mod pero voy a ver si tenemos tiempo para que más o menos tú puedas ver la cantidad de videos que yo tengo en tres cuartos pero enorme enorme desde que yo comencé la televisión están ahí y ahí están todas las grabaciones que voy a decir en Amazon Square Garden están ahí ¿y qué y qué tipo de objetos podemos encontrar entre tu colección Jimmy? todas las entrevistas de Héctor Lavoe Celia Cruz las estrellas de Fania Tito Nieves todo lo que era el tiempo ese los hermanos los hermanos Murino Oscar de León ese show que te hablé del Village Case de ¿cómo se llama? de Oscar de León con el conjunto libre Rey Barreto José Alberto Canario toda esa gente yo la tengo grabada yo la tengo ahí o sea tú grababas entregabas tu material para la televisión pero también tú te guardabas una copia sí ok los másteres eran míos ok yo llevaba el programa editado de 52 minutos en el en el formato tres cuartos después vino el formato Betacan y poco a poco fuimos haciendo las transformaciones hasta el último que hay pero prácticamente la mayoría fue hecho en tres cuartos y Betacan que eran las máquinas grandes estas que tú editabas manualmente el audio era hacía fe aquí con dos perillitas volvía y subía tenías el micrófono de este lado horrible horrible y ahora además de videos de revistas me imagino que tu archivo fotográfico debe ser pero inmenso sí pero fíjate Antonio que he ido poco a poco bajando la intensidad por el espacio me explico qué te puedo decir nosotros tenemos que estar pensando qué va a pasar con cada uno de nosotros en 10-15 años más entonces yo estoy mirando todas estas cosas entonces yo lo único que le pido a Dios es que me dé la oportunidad de organizarme bien para dejar las cosas en el orden que me gustaría hacerlo entonces yo te hago una pregunta ni que Dios lo quiera qué va a seguir qué va a pasar con todo ese poco de disco y todo ese poco de video pienso que al final no le van a dar el valor que yo le estoy dando exacto exacto y dime y has pensado donarlo no sé quizás un museo o tú quizás ver un museo que lo administre tu familia ni idea a lo mejor podemos ir conversando de esa parte más adelante para ver qué qué podemos hacer que será interesante ¿no? que será muy interesante esa parte sí, sí, sí sí, porque o sea hay casos hay historias pero que muchas veces son sorprendentes ¿no? sí conversamos por ejemplo la vez pasada bueno uno de mis compañeros con Carmen Mirabal que tú la debes recordar y Carmen contaba que ella tenía las historias de su vida todas en un archivo en el periódico pero que en su oficina de ella y de pronto se se incendió y se quemó todo su archivo se perdió todo claro entonces nada o sea el tema es ¿no? o sea el valor ¿no? y saber finalmente cómo eso queda porque finalmente es testimonio para las siguientes generaciones sí sí revistas todo todo o sea es algo que realmente no está circulando ¿no? o sea yo veo tu late en New York con la cara de Héctor la voz y digo wow o sea ¿qué se puede encontrar ahí? pero oye mira esto es te voy a decir esto es del año 82 esto costaba un dólar cincuenta entonces imagínate que es lo que yo me pongo fíjate para que tú tengas una idea sábado de gloria el 11 de abril del año 82 mira ese baile ¿quién estaba ahí? el gran combo mira o sea la gente toda esta cosa cuando yo tengo los programas de radio o de televisión entonces yo me pongo a comentar estas cosas ¿no? y la gente me dice pero ¿tú a dónde sacarte tu tipo de información? pero es que yo mantengo todavía información y fíjate Antonio una de las cosas que a mí me gusta cuando tú me preguntas algo y yo no tengo respuesta yo prefiero decirte yo no sé déjeme investigar y no inventar ¿tú sabes por qué? porque la tecnología ha avanzado muchísimo y mañana pasado van a decir ah no porque Jimmy Dawson dijo esto que Antonio dijo lo otro y después al final te vas a dar cuenta de lo que tú estabas diciendo digo es mentira o sea ¿para qué inventar y dar respuestas que no son las correctas? ¿me explico? pero bueno ahí vamos mira tú la página ¿tú te acuerdas de personas que están ahí? Isis San Adrián Isis claro Aún está la página oye la página tan amarilla para que sepa de lo viejo estamos hablando del año 82 estás comentando 82 al estamos 45 años 42 años 42 años imagínate imagínate tú pero bueno ahí vamos poco a poco y ya para cerrar bueno nada agradecerte por tu tiempo y me gustaría por favor que mandes un saludo a Salserísimo Perú claro como no con mucho gusto bueno primero que nada esta fue una entrevista que Antonio me había dicho que fue una entrevista corta hemos estado casi como dos o tres horas pero ha sido muy agradable muy agradable pienso que se nos quedaron muchísimos temas por ahí que quizá en una próxima ocasión podemos comentarlo pero el tiempo que estuve disfrutando con ustedes ha sido mira me sentí muy cómodo tenía muchos deseos de exteriorizar muchas cosas que había vivido que quizás esta nueva generación no la sabía algunos sí algunos no pero es otro aporte más que le damos al género esperando de que después que Antonio haga las ediciones y todo lo demás y todo aquello se saquen buenas conclusiones buenos comentarios y ojo estamos abiertos a cualquier tipo de comentario y si hay que hacer algún tipo de aclaración con mucho gusto si no hemos equivocado en algo de igual forma pido disculpas porque somos un ser humano y queremos reiterar la invitación para que sigan disfrutando de todos estos documentales de todas estas entrevistas que está siendo salserísimo y hay un y hay un dicho que dice el que persevera alcanza y eso es lo que ha hecho mi amigo Antonio hace muchos años andábamos detrás de esta entrevista así que un abrazote Antonio y muchísimas gracias muchas gracias a ti Jimmy ya igual cualquier cosa ya yo te estoy molestando igual ya sabes que tienes las puertas abiertas salserísimo para cualquier trabajo o cualquier proyecto que tengas pues claro déjame ver si te puedo enseñar un momentito espérate vamos a ver esta es parte de mi oficina donde yo estoy ahorita mismo vamos a ver si sale espérate vamos a ver vamos a ver si sale aquí espérate mira no sé si vamos a ver si lo vemos aquí espérate toma la cosa lo estás viendo ahí si lo veo bien ok todo eso para allá está lleno de video y en los clóset todo eso está lleno de video pero si te das cuenta son son tres cuartos mira esto es salsarenga del año 93 imagínate aquí está todo y aquí te dice si era eh que te digo mira imagínate Embajadores Vallenato Gloriette Frank Frank y Rui mirándote aquí están los festivales de la salsa está todo aquí grabado por ejemplo vaya la vida un día voy a ponerme a chequear todo esto mira pero bueno así queda tú sabes ¿no? pero un placer un placer Antonio seguir disfrutando contigo y gracias por esa oportunidad un placer y gracias un placer y gracias para o bici y gracias y gracias y gracias Gracias.